¿Qué tal? Estamos con Eduardo Gutiérrez, director general de IBM de México, en esta primera entrevista, espero que sea la primera de muchas, que nos otorga ya en su calidad de director, asumió en enero de este año y estamos muy contentos de estar aquí en tus oficinas. Muchas gracias, bueno, igualmente, bienvenidos. Gracias, recientemente declaraste en Guadalajara, en el marco del evento Afin Guadalajara, que los datos son el recurso natural del siglo XXI y IBM definitivamente se ha posicionado como la empresa del cómputo cognitivo y le ha dado mucho énfasis y ha invertido fuertemente en inteligencia artificial que finalmente está alimentada de datos. ¿Por dónde debe empezar un director de sistemas, un ejecutivo que está encargado de la transformación de su empresa esta jornada hacia la inteligencia artificial y el uso de datos de manera inteligente? Primero que nada es tomar la decisión realmente y aceptar que tiene una gran oportunidad dado que la cantidad de datos que ha acumulado a través del tiempo cualquiera de estas empresas es un, digamos que es un recurso que no ha sido explotado y tiene, la verdad, una gran oportunidad de tener, digamos que una mina de oro en la cual pueda generar un nuevo modelo de negocio y lo más importante monetizar de todos esos datos información que de alguna manera pone a su negocio y que pueda diferenciarlo dentro de la industria que ellos participan. Entonces, te diría, es la decisión. Después, digo, a manera muy del proceso que lleva a tener un caso de uso en inteligencia artificial es entender el origen de todos esos datos, entender la calidad de cómo están esos datos. Evidentemente, después lo tienes que cargar en el algoritmo de inteligencia artificial y lo que sigue es precisamente ir enseñando a ese algoritmo a tratar de identificar tendencias y patrones que se encuentran, digamos que escondidos en ese gran mar de datos. Ahí tú te vas a sorprender porque inicialmente harías preguntas que tienen toda la lógica y toda la lógica, pero te vas a dar cuenta que en este caso la inteligencia artificial, una de sus características es que razona y aprende y de repente el mismo algoritmo te empieza a hacer preguntas de, oye, ¿y has visualizado qué pasaría? Depende del caso de uso, ¿no? Si tienes tal producto en tal época del año o inclusive con un clima determinado y bueno, ahí es cuando te das cuenta de que tienes una gran oportunidad de generar un modelo de negocio totalmente diferente. Sí, porque hoy cuando las respuestas, digamos, están ahí afuera, ¿no? Las tienes en Google, en fracciones de segundo, pues lo que importan son las preguntas. Es correcto. Lo que importa son las preguntas. Lo que importa es también, y en este caso en particular, cómo tienes tú la seguridad de los datos que estás procesando, porque normalmente estas soluciones que nosotros estamos viendo que están siendo, digamos, muy requeridas por el mercado, tienen que ver mucho con el manejo de la información de sus clientes. Y eso es un tema sumamente importante y crítico porque tienes que asegurar de que también tienes todos los procedimientos adecuados para asegurarte de que los datos no vayan a tener algún impacto. Hablando de eso y retomando el hecho de que tú quieres ver de qué manera sacas mayor provecho con tus clientes, bueno, es uno de los casos de uso en donde ha ayudado a las empresas no sólo a conocerlo al cliente o al individuo más, sino a poder crear estrategias en donde tú empiezas a tener una mayor lealtad de esos clientes hacia tu portafolio de ofrecimientos y servicios. Bueno, junto de la mano de la inteligencia artificial, IBM está ya viendo los frutos de estas inversiones, también en seguridad, como tú bien mencionas, en criptografía, en la nube, por supuesto, en movilidad. Entonces, son todas estas iniciativas que están haciendo de que IBM se reinvente y esta reinvención parece que por fin está empezando a notarse, a dar frutos y en México particularmente, cuéntanos cuáles han sido sus mayores éxitos. Mira, como tú dices, primero recordar que IBM tiene 107 años de vida en el mercado y hablar de 107 años no puede ser más que de una compañía que se ha reinventado a través del tiempo. En este último modelo, digamos, en este último ejercicio de reinvención que hemos tenido, precisamente, inclusive, hemos definido a la compañía como una compañía de soluciones cognitivas o de inteligencia artificial basada en la plataforma de la nube con un poco muy particular por la industria. Porque cada industria tiene sus diferentes requerimientos, sus diferentes pain points. Entonces, este tema está muy de la mano también. Inteligencia artificial, nube, digamos que son pilares dentro de una estrategia de reinvención digital que puede tener un cliente. Y cuando nosotros hablamos de reinvención digital, hablamos de encontrar nuevos modelos de negocio que nos acerquen a nuestros clientes y que, evidentemente, utilicen diferentes canales que tradicionalmente no se utilizaban. A nivel, un poquito más, de lo que tiene que pasar en la arquitectura de los negocios para lograr eso es, yo lo resumo como cómo conectamos el front office, que es el que nos está ayudando a tener diferentes canales y acercarnos con los clientes con el back office, con el legacy, para hacer realmente una transformación digital en la manera en la que nosotros queremos ir al mercado. Esto es un programa, no es un proyecto, ¿me explico? Entonces, el cliente, así como lo dije en un momento dado, cuando quiere hacer una solución de inteligencia artificial, tiene que tomar la decisión como primer paso. Bueno, en el caso de la transformación digital, sucede exactamente lo mismo y ahí es donde, de alguna manera, tú empiezas a hacer ese programa que te va a llevar a un estado que te va a permitir tener una diferencia dentro de tu industria con los competidores y que te va a permitir tener una mayor atención y un negocio más rentable con esos que son tu mercado, tus posibles clientes. Bueno, y ya que ustedes mismos lo han vivido, supongo que están en la mejor posición para ayudar a otros a hacer esa transformación. Y antes de empezar la entrevista, me decías que los casos de éxito con los que ya cuentan están sobre todo en finanzas, en retail, manufactura. ¿Estoy bien? Y telco. Y telcos. Entonces, sí, la verdad que sí, yo te diría que afortunadamente en México estamos participando en varios programas de la reinvención digital de nuestros clientes y sobre todo en una forma que yo le he dicho en otras ocasiones. Nosotros, para lograr esto, creemos que la relación que tiene que haber con nuestros clientes es más una relación de socios. Y en este caso, yo lo que normalmente le digo al cliente quiero ser tu socio tecnológico más que un proveedor. Porque tiene que haber un convencimiento, una confianza en que el éxito o el fracaso de este programa de reinvención digital depende de los dos. Muy bien. Pues muchísimas gracias con eso. Qué mejor que cerrar esta charla. Y ojalá, como te decía, sea la primera de muchas. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Y gracias a ustedes por su atención.